Estados Unidos, Alexis Sánchez pidiendo poner punto final a la crisis, Claudio Bravo y el resto del plan. Habla poco Alexis Sánchez, pero cuando habla, las canta claritas, como decimos nosotros. Le dijo a todos, ya, pónganse de acuerdo. Ante Cagle le hizo a la banca, pero no por eso no sudó. Inter reveló el intenso entrenamiento de Alexis Sánchez. Recién terminado el duelo del fin de semana, muestra clara del entusiasmo que genera esta nueva etapa. Masi con la venta de Mauricardia al PSG recibió la buena noticia de que su camiseta no sería finalmente la once. Más bien esta, su clásica dorsal siete. Todo bien hasta ahora para el Tocopillano, aunque aún no puedo olvidar su difícil paso por Manchester United. Siempre llevaba 60 minutos, después no chocaba y no me sape por qué. No me arrepiento de andar allí, son muy contentos de andar en Manchester United. Y hablando en italiano, también trata de explicar por qué la selección rinde, pero en Manchester nunca pudo hacerlo. Yo pienso que en lo nacional somos felices. ¿Vas a llegar al partido con Argentina? ¿Sabes cómo ha llegado? ¡Buf! ¡Gande, Alexis! Vengo, lo paso bien, disfruto estar en la selección. Y vengo acá para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años. Llegó a Estados Unidos para aportar su experiencia y sumar minutos, porque La Roja lo motiva, aunque reconoce que el conflicto de los referentes con Bravo lo tiene aburrido. Peleando, discutiendo, que el otro tiene que venir, que el otro tiene que venir. Ya eso cansa ya. Que no lo hemos juntado todos, no se han juntado todos los jugadores, los que vienen siempre. Y creo que si los contaremos el día de mañana con todos, hablaremos como lo hace un grupo, como lo hace una familia. No quiere más peleas, pero de mediar entre Bravo, Vidal, Medel y el resto, ni hablar. Bueno, yo no soy medidor de nadie, yo vengo a aportar a la selección. Los pesos pesados, como dicen ustedes, ya están grandes, ya están maduros. Hay un problema, pasa algo y todo se habla y se soluciona. Alexis Hablador, como pocas veces, incluso se atrevió a hacer una confesión sobre la última ventana de fichajes. ¿Qué ofertas siempre tengo? También me habían dicho de ir a Miami, pero todavía me queda por jugar en Europa. Así enfrentó a los medios, con seguridad y confianza, ¿será que quiere ser el capitán ante Argentina? No, la verdad que no hemos hablado, pero el que le aporte, sea yo, sea quien sea, es bienvenido y al final es para aportar para Chile. Con o sin jineta, Alexis asume su rol de líder en una roja que busca recuperar la unión y mística que la convirtió en un equipo respetado a nivel mundial.